Hola, soy David Mora y el equipo Santana. Estamos hoy aquí en el Ginesio del Rayo, otra vez para ver una técnica de striking con derribo. Lo primero que vamos a hacer es pegar un jump para que el compañero, en este caso el rival, dé un paso hacia atrás. En el momento que ha cogido distancia, vamos a realizar superman. Importante, hacia adelante. Vamos y caemos. Una vez, desde aquí. Vamos a double leg. Cogemos la cabeza por dentro, levantamos la pieza y damos dirección con la cabeza. Lo primero que vamos a realizar va a ser un jump para coger distancia y que el compañero vaya hacia atrás. Seguidamente, aprovechando la distancia y la longitud, vamos a meter superman. Vamos, posicionamos otra coja, incisamos hacia adelante y caemos con la cabeza por dentro en double leg. Bien agarrado por debajo del culete y por encima de las rodillas. Subimos la sentadilla y con la cabeza damos dirección. Y posicionamos para golpeo. Y aquí la técnica de hoy en Ginesio del Rayo, darle like y suscribiros. Gracias. 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 Gracias.